Hola chicas, bienvenidas a mi canal y bueno, el día de hoy les tengo un video sobre cómo hacer tu propio fijador de maquillaje y bueno, es una resta súper fácil, la verdad te cuesta menos de 20 pesos o mucho menos si ya tienes las cosas en tu casa, que probablemente sea así y pues bueno, es muy fácil como les digo y pues no necesitan más que 10 minutos a lo mucho para realizarlo y pues bueno, van a tener su fijador de maquillaje que les va a durar esto probablemente dos meses, lo recomendable es un mes y cambiar el agua para no generar hongos y bacterias y todo eso que no queremos en nuestra piel, pues sí, entonces espero que les guste este video y nos vemos después en otro tutorial, bye. Bueno, vamos a empezar, lo que vamos a necesitar va a ser té de limón, este puede ser de cualquier marca, no tiene que ser McCormick, puede ser de la marca más barata que encuentren, ese es el que yo tenía aquí a la mano, entonces pues voy a utilizar este, es té de limón y necesitamos dos bolsitas o una, dependiendo la cantidad que piensen hacer, yo por lo regular uso una porque hago poca cantidad, por el hecho de que más o menos lo uso durante un mes y vuelvo a hacer uno nuevo, solo para no generar hongos en el agua, necesitamos pues obviamente una cuchara, esencial, un botecito de estos de, que son de, de spray, eh, este era un bote normal que tenía para vaciar así, pero yo le puse la tapita de uno de los perfumes de Victoria's Secret, entonces pues ya, lo, me quedó así y bueno, pueden solo lavarlo si quieren, yo lo herví y pues ya, necesitamos glicerina, eh, esta es, no encontré mi glicerina pero esta es una que yo utilizo, el bote está todo chueco, es una que utilizo para mojar mis pigmentos, entonces, pero igual sirve, un recipiente y agua destilada, yo uso esta de Gerber porque, bueno, es más purificada de lo normal y pues no tiene sodio y, y pues como es para bebés, entonces ya no tienes que hervirla ni nada, pero igual pueden hervir agua y pues ya sería más, de lo, de preferencia es destilada, pero si no encuentran destilada pues pueden usar este, no tienen que comprar el galón, pueden usar, eh, comprar botellitas, cuestan como 8 pesos, creo, entonces vamos a ocupar esta y bueno, vamos a necesitar del agua, 5 cucharaditas, o, si, pues yo más o menos ahí lo voy a tantear, 2, bueno, ya que tenemos, ya que tenemos nuestras 5 cucharaditas de agua, lo que se supone que debemos hacer es poner nuestra bolsita de té y de preferencia dejarlo toda la noche, pero yo como me da mucha flojera y me gusta hacer las cosas rápido, lo que voy a hacer es dejarla ahí y voy a calentar el agua 10 segundos en el microondas y sé que no es lo mejor, pero es lo más rápido. Vamos a ponerlo en el microondas por 10 segundos, listo, y vamos a dejar que repose la bolsita de té por unos 5 minutos. Bueno, y ya que salió, que esperamos 5 o 10 minutos y ya que soltó todo lo posible, lo que vamos a hacer, pues obviamente retiramos la bolsita y a mí me gusta exprimir bien todo, eh, voy a meter la mano, ya que no está caliente, que salga todo, todo, todo. Y después lo que vamos a hacer es agregar un poquito de la glicerina, la glicerina lo que hace es que fije un poquito más nuestro maquillaje, entonces voy a agregar como esto de la cucharadita y lo que sigue obviamente es ponerlo en nuestro contenedor y pues yo lo voy a poner aquí, así, así a cucharaditas, con mucho cuidado de no derramar nada. Y listo, terminamos. Y bueno, ya tenemos nuestro fijador de maquillaje. Es muy importante que le pongas la fecha que lo hiciste si quieres, pero si lo usas todos los días como yo, esto probablemente te dure un mes o un poquito más. Eh, yo tenía un poquito, eh, que me había, que de sobra, que hice el mes pasado y lo tiré y vuelvo a hacer uno nuevo. Por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues sí, esto lo, no, yo lo que hago es a veces me lo aplico antes y después y me hidrata mucho por la glicerina y ya no es necesario que yo, este, me ponga mi crema de día. Como quiera, pongo un poquito, pero con esto es más que suficiente. Entonces, pues sí, lo aplicas a, es mi cara, como a 30 centímetros y está de, está de al pendiente. Está bien segura que tus pestañas están secas antes de ponerlo, si no se te va, pues a chorear, si no es a prueba de agua tu máscara. Entonces, espero que les haya gustado este tutorial súper diferente enseñándoles cómo hacer su propio fijador de maquillaje y nos vemos en otro video. Bye!